Ella es Princesita, una perrita French Poodle amada y cuidada durante 13 años por la familia Rito Vásquez, quien lamentablemente fue encontrada muerta al interior de una veterinaria en Santo Domingo, Tehuantepec. Durante sus 13 años de vida, Princesita se formó un lazo y un lenguaje estrecho con su familia. La recibí al poco tiempo de entrar a la universidad para estudiar la carrera de Ingeniería Mecatónica y desde ese momento estuvo a mi lado siempre. Ella me acompañaba cuando yo me desvelaba, no se quería dormir si yo antes no había dormido, no quería comer si a mí se me olvidaba comer. El hecho expresado que lamenta la familia comenzó el 11 de febrero cuando fue entregada a solicitud del veterinario Alejandro Rojas para un tratamiento por anemia, una perrita que jamás había salido de su casa, pero se aceptó la propuesta del veterinario confiando en su ética profesional. Se hincapié de que él tenía a la mano todo lo necesario para darle la atención que requería y de hecho sus palabras textuales fueron, yo me comprometo a estar al pendiente, llámenme, mándenme mensaje. Si no puedo contestar en el momento, tan pronto como yo pueda, les estaré devolviendo la llamada contestando el mensaje. Promesa que no se cumplió. Diversos mensajes fueron enviados al médico para conocer la condición de princesita, pero no se obtuvo respuesta, por lo que la familia decidió enfrentar al personal de la veterinaria hasta permitirles ver a su mascota, encontrándose con la trágica escena. Señora Silvia me dice, princesita falleció y se voltea a ver para otro lado. En el acto mismo me meto y la veo a princesita en una jaula para gallos de pelea. Falleció, ¿en qué forma? Deplorable. Sin haberle dado agua, la lengua la tenía seca como una lija saliéndole de fuera. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía de Tehuantepec bajo el expediente 4995-FIST-Tehuantepec-2021. En redes sociales se conoció el caso de princesita, donde también se han expuesto acciones similares por parte de la clínica veterinaria Sobet. Hoy, la familia clama justicia que princesita sea la última en sufrir un maltrato animal por parte de médicos veterinarios. Una imagen es de Alvin Oropesa, Meganoticias, Noe en Olasco.